¿Cuándo está aprobado? En legislación vigente en otros países, en legislación mexicana misma, está aprobado que son compatibles. Se puede establecer una política de seguridad pública y de seguridad nacional que respete y fortalezca los derechos humanos. A juicio del movimiento pacifista, eso no ocurre con estas reformas a la ley. Por lo tanto, lo que solicita, lo que ha exigido es que se cambie de lugar el legislador. En vez de ver cómo se atiende a las instituciones de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, el Cisen, el gobierno mismo, el Poder Ejecutivo, que se coloque en otro mirador y que vea con mayor atención y con mayor cuidado los derechos de los ciudadanos y que legisle en materia de seguridad nacional, que reforme la ley, lo cual es necesario, pero desde un mirador distinto para que no resulten lesionados los derechos de las personas. Miguel Ángel, pero es que es normal, entre comillas, que en un estado de guerra, si es eso lo que vivimos, los derechos de los ciudadanos decrezcan y se limiten y a veces hasta desaparezcan. Sí, justamente se trata de evitar que el combate a los delincuentes, que es materia de seguridad pública, se convierta en un asunto de seguridad nacional y se convierta en un asunto de guerra. Ya el propio presidente Calderón ha dado marcha atrás en la denominación de su estrategia. Él insistió durante mucho tiempo que se trataba de una guerra. Si se admite que se trata de una guerra, hay consecuencias como esta de fortalecer a las Fuerzas Armadas en perjuicio de los ciudadanos. Pero si no es una guerra, y no hay que legalizarla, como bien sintetizó Ricardo, no hay que legalizar la guerra sin una estrategia de combate a grupos delincuenciales, no hay por qué demeritar los derechos humanos en beneficio de las instituciones castrenses. Eso es. Si no fuera una guerra, ¿ante qué estamos, Ricardo? Pues ante un panorama, yo no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero ahorita que estaban hablando ustedes dos, estaba yo imaginando...